¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Tras la detención de Ismael Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López, mejor conocido como el Narco Junior, los ajustes de cuentas podrían empezar a suceder en Sinaloa. Esta es la historia. En Sinaloa fueron vandalizadas y profanadas las tumbas de los familiares del narcotraficante Damaso López, el licenciado, preso en Estados Unidos como una posible represalia por la captura de Ismael Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Es como el comienzo de los ajustes de cuentas dentro del cártel de Sinaloa. Personas aún no identificadas ingresaron este fin de semana al panteón ubicado en el municipio del Dorado con maquinaria pesada para robar los cuerpos del padre y hermano de Damaso López. Y sí se dio este caso al que haces mención de la profanación de las tumbas, pero no hay más que eso. Se está haciendo la investigación. Los habitantes de Culiacán, Sinaloa, aseguran que hay una tensa calma tras la llegada de cientos de efectivos a la entidad. La gente de todas maneras estamos a la expectativa de que si algo sucede, pues tenemos que ir a resguardarnos, a escondernos, como lo dijimos la otra vez. Expertos en crimen organizado aseguran que desde su detención en 2017 en la Ciudad de México, Damaso López, quien es testigo protegido en Estados Unidos, ha sido clave en el juicio contra el Chapo Guzmán. Fue muy importante el testimonio y las informaciones que proporcionó el ID, Damaso López Núñez, porque conocía por dentro muy bien al cártel de Sinaloa. El ataque fue directo contra familiares del licenciado, quien por colaborar con Estados Unidos podría salir pronto de prisión. Y obviamente son enemigos de los chapos, son enemigos porque se peleaban la sucesión. El licenciado, ex cabecilla del cártel también de Sinaloa y acusado por tráfico de drogas, fue en algún tiempo uno de los hombres más cercanos a Joaquín Guzmán Loera. Caso tan lamentable de la profanación de la última morada de un ser humano. Y es que para los expertos esta puede ser una clara muestra de cómo la venganza, el ajuste de cuentas puede llegar hasta los antecesores. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes.